¡Suscríbete al canal! Siempre se metía en problemas. A todas partes los problemas lo seguían. En la escuela, en su casa, con sus padres y hermanos adoptivos y con los niños del vecindario. Por alguna razón desconocida, siempre se sentía enojado con todo el mundo. Sentía que nadie lo quería porque él no vivía con sus padres. No entendía por qué no tenía padres como los otros niños y esto lo llenaba de tristeza. Él había vivido con sus padres adoptivos desde muy pequeño. Y esto lo hacía sentirse muy enojado. A menudo se preguntaba a sí mismo, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué mis padres no me quisieron? La respuesta era siempre la misma. Y era que él tenía algo terriblemente malo y por eso nadie lo quería. Siempre que pensaba en esto, quería golpear a quien se le pusiera enfrente. Y por este comportamiento, Ozzy no tenía amigos. Los otros niños siempre se quejaban de Ozzy y él se mantenía alejado de ellos. Solo se acercaba a otros niños revoltosos que tampoco tenían amigos y parecían tan enojados como él. A veces, sin ninguna causa, golpeaba y se burlaba de otros niños que eran más pequeños que él. Un día, de la nada, se le apareció una perla que le hablaba y hablaba. Pero Ozzy no entendía lo que intentaba decirle. Así que empezó a enojarse mucho. No podía entender ni una palabra a la perla parlanchina, que no lo dejaba ni a sol ni a sombra. Finalmente, entendió que la perla quería que la siguiera. Y la siguió. La perla lo llevó a la vivienda de uno de sus vecinos. Una mujer estaba en la puerta principal. Ozzy empezó a sentirse nervioso. Días atrás, él había destruido las plantas y tirado basura en el patio de esa casa. Había escuchado que la señora que vivía allí era una super heroína y todo el mundo la llamaba Gooey. Gooey se puso muy contenta al ver a Ozzy. Y le dio un fuerte abrazo. Él recordó que esta mujer siempre saludaba a todos, incluso a él, cuando va camino a la escuela. Ella parecía tan amable que quizá no sabía que él había acabado con las plantas y arrojado basura en su patio. Gooey se sentó en el porche e invitó a Ozzy a sentarse junto a ella. Gooey preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? Él la miró y pensó para sí mismo. ¿Qué puede hacer esta mujer por mí? No probablemente está loca. Por lo que preguntó en un tono burlón. ¿Puedes regresarme a mis padres? No, dijo ella. Me puede dar juguetes, un automóvil o dinero, insistió Ozzy. No, respondió ella. ¿Puedes castigar a las personas que me han hecho daño, me han insultado y se han reído de mí? No, respondió ella y agregó. Te puedo ayudar a que aprendas a controlar tu enojo. ¿Cómo sabrá ella que él estaba enojado todo el tiempo? Se preguntó Ozzy. Gooey dijo a Ozzy que cada vez que se sintiera enojado podía hacer muchas cosas para controlar esa emoción. Si tienes control de ti mismo, puedes alejar el enojo. Cuando te sientas enojado con los demás, en vez de atacarlos, puedes alejarte y escribir en un pedazo de papel lo que te hace enojar y luego tirar el papel lejos. También puedes dibujar un árbol con muchas hojas y en cada hoja dibujar una lágrima. Cuando termines el árbol, no tendrás enojo ni lágrimas. Y te sentirás mucho mejor. Puedes recordar algo divertido que alguna vez te hizo reír y utilizar ese recuerdo para olvidar el enojo. Gooey le dijo a Ozzy que podía tener una caja bonita cerca de él todo el tiempo. Y cada vez que se sintiera enojado, podría poner adentro el enojo. Después de un rato, descubriría que el enojo se ha ido. Ella le dijo a Ozzy que tomara en cuenta que al hacer daño a otras personas, se hacía daño a sí mismo. Cuando nos portamos mal con los demás y ellos responden de la misma forma con nosotros. Gooey le dijo que al ser amable con los demás, es probable que la gente responda de la misma manera y le permita hacer amigos y no sentirse tan enojado. Desde ese día, Ozzy aprendió a controlar su enojo y se sintió mejor. Pronto hizo más amigos. Las cosas no parecían mal todo el tiempo. Y a pesar de que no tenía a sus padres biológicos, encontró otros adultos que pensaban que era un niño fantástico. ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Fantástico!